Hola que tal, vamos a ver el Meldy de Júbilo, este video que trae varios coritos famosos y algunas canciones que no son tan antiguas pero que muchos no sabemos Primero, la primera canción de este Meldy está en Do menor, vamos a verlo Entonces, entra Fa, Fa menor 7, Sol menor 7, La bemol, Mach 7 Y aquí yo adhiero la segunda en el Si bemol Y luego aquí estos acordes de adorno Aquí dejo el Sol y hago esta apoyatura Ahí está la intro Venga, seguimos Aquí la progresión de este verso es Do menor, Fa menor o Fa menor 9 Y Sol 7, podemos agregar aquí la bemol 13, que es el Mi bemol Y eso se repite creo que cuatro veces Aquí la bemol, Cristo es la vida Y bueno, seguimos a la siguiente parte Aquí Es igual que la intro, ¿no? No, 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 no Aquí Podemos hacer esto Para apoyar ahí a la guitarra Es Fa menor Do menor Es Fa El señor Sol 7 Se repite esto Ah, y aquí mete un Un adornito en la guitarra Padre Lo pueden agregar Lo puedes añadir Si, aquí está usando Pues la escala Como si fuera La escala de Si bemol Si, esto es un modo griego La natural pues Obviamente no va a parte De la escala de Do menor Pero le da ese color padre Que lo meten en En varias partes De este medley Ok, vamos a regresar aquí Un poquito Lo mismo Fa menor Do menor Se repite lo mismo Aquí por ejemplo Yo lo que hago muchas veces Es acompañar con Mis arreglos entre acordes Eso, para que suene más llenito Todo eso lo va a hacer Que suene más lleno Recuerden siempre Hacer de estiramiento Antes de Empezar a tocar ¿No? Agarran sus dedos Y estiran Hacia atrás Agarras tus dedos Tiras hacia atrás Y Hacia arriba Hacia abajo ¿No? Bueno Aquí por Do menor Puedes ir jugando Incluso con esta Do menor Bemol 13 Digo Do menor Do menor 13 El bemol Sería aquí Si es 13 Bemol 13 Si? Hay que tener La séptima ahí Aquí es muy fácil Ahí hace una pequeña subida Con los grados ¿Si? Esto es muy fácil El huye delante Fa Menos 9 Si bemol Y aquí yo añado A diario la segunda Lo mismo Aquí fa Fá Estoy ahí Estoy ahí Vistiendo ¿No? Alfa Menor Aquí en el Do max7 Pues le entran Todas las notas Blancas ¿No? La escala de Do Aquí está fácil También A pesar de que sigo ahí En el Do Pues hago Para acompañar a la melodía ¿No? Ok Aquí Sol Sol 7 Sol 7 Sol 7 Sol 7 Sol 7 Aquí Voy a hacer este run Está por ahí ¿No? En alguna partecita Y es importante Usar esta digitación La digitación Es con que dedo Tocamos cada tecla Al pulgar Yo no lo recomiendo Que lo Toquen Alguna tecla Negra Con el pulgar Porque Se va a complicar La posición Un pequeño Leak Por ahí ¿No? Ah, ok Ok, ok Aquí Esto Esto también Es muy sencillo En realidad Acorde menor 7 Bueno Es en realidad Acorde menor 11 ¿No? Fa menor 11 Y luego Fa sostenido Menor 11 Y luego Aquí Esos acordes Es Son mayores Con el bajo En la segunda O puede ser Como quintos grados También Nada más Que pues No lo hace No lo hacen 7 Simplemente Es la pura triada Está fácil esto Nomás te va subiendo 1 Y luego Te bajas acá A Como si fuera Un la O como si fuera Es que se puede ver De varias maneras ¿No? Como un si Un si Siete Pero pues te bajas Para agregar Todas las tensiones La séptima Novena Uncena ¿No? Entonces se puede ver De esa manera Entonces Aquí si ya subimos Un tono Entonces Para que suene Más lleno Podemos agregar Las quintas Y luego Y luego aquí Para caer Alfa Menor Pues podemos Tocar un Sol bemol Siete Tu presencia Reinará Tu presencia Reinará Y todo lo demás Es lo mismo Yo te puedo ver Tu presencia Reinar Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Aquí sube De trancazo Si Lo hicieron Un poquito brusco Do sostenido Menor ¿Veis? Aquí Acuérdense Ya tenemos La escala De mi O escala De do sostenido Menor Aquí Ok El asiento Es súper Fácil Es a tiempo Y es do sostenido Ok Aquí es Aquí hago este acorde Disminuido Fá disminuido Para caer al Fá sostenido Menor Y luego Sol 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 Sostenido Siete Y luego hay una parte Con piano Que sigue aquí Otra vez Va a esta parte Hay que arpegiar Para que suene bonito Aquí Si no arpegiamos Va a sonar así Entonces simplemente Taki titi Taki titi Si Es Aquí reharmonizaron ¿No? Como si fuera un Fá sostenido Mayor En primera versión Y luego Después Hace algo parecido Aquí hay unas notas Extrañas Que no se entienden Muy bien En el bajo Pero Pero lo del piano Así Voy a repetir La segunda parte Entonces En resumen Es Básicamente Ok Vamos a Se puede Detener En el video Regresarlo Y verlo Varias veces ¿No? Pero No La segunda parte Y seguimos Y se repite Esto es Do sostenido menor Fa sostenido menor Si Do sostenido menor Y luego Y luego Este Mete el So 7 ¿No? Vamos a regresarlo Un poquito Para revisar Aquí Ok Do sostenido Fa sostenido Si Siete Do sostenido Sol sostenido Podemos hacerlo Cuarta suspendida Y luego Y resolvemos ¿No? El do sostenido menor Para apoyar Para apoyar Eso Para Poner Este Fa disminuido Que resulta Fa sostenido No Aquí Esto es fácil Y lo aquí Aquí es La sostenido menor O si Bemol menor Y lo aquí Fa menor Siete Fa sostenido menor Siete Sol sostenido menor Siete Entonces Son puros menores Siete Fa 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 Y ya Lo demás Sigue ¿No? Este Acorde de Paso Si Bemol Siete Va a caer A la A Mach Siete Y luego aquí Para caer Al Fa 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 sostenido Menor Yo hago Yo les aconsejo Hacer Yo les aconsejo Hacer Para caer Que suene Llenito No así Pose Aquí Y luego este acorde De Sol sostenido Siete Yo Lo escucho así Meten aquí La sexta mayor Y luego resuelven ¿No? Pues irá la La trecena Bemol trece Pero cuidado con el bajo El bajo hace aquí algo muy padre Así que El movimiento este que se va a repetir Muchísimo sería Si y luego Esa sería la cosa Y luego aquí hay unas líneas Son los mismos acordes Simplemente hacen notas de vuelta Música 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 Aquí no viene en el arreglo Pero también a mí me gustaría meter Sí, usando la escala de sí Es el mismo modo griego Que usamos hace rato Y lo hace el mismo adorno Música Exactamente lo mismo se repite Música 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 Aquí cuando tocan el sí Música 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 Ah, aquí, aquí Uy, esta parte fue de las que Más me gustó Este pequeño puente A ver Vamos a chequear aquí aquí Bueno, vamos a Seguir Adelante Yo le puedo añadir esta Fa sostenido menor Aquí podemos hacer lo mismo O puede ser De los dos o Ahí para checar para no chocar con lo que estén metiendo Yo lo escucho menor No Bueno, básicamente Estos son varios detalles También otro reglo que me gusta meter Es en el Por ejemplo en el Si7 Agrego Primera, tercera, séptima, tercera Y aquí la sexta Y aquí otra vez la primera Y voy haciendo Es como un acorde menor En segunda inversión a partir de la tercera Aquí Y simplemente voy bajando Y Sigo, ¿no? Entonces básicamente es esto Saludos